Eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Mi pensamiento más profundo también eres Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes Eres Cuando despierto lo primero, eso eres Lo que a mi vida le hace falta si no tienes Lo mucho precioso que en mi mente habita hoy Que más puedo decirte, tal vez puedo mentirte sin razón Pero lo que hoy siento, es que siempre estoy muerto Pues eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Lo que más quiero en este mundo, eso eres Eres El tiempo que comparto, eso eres Lo que la gente promete cuando se quiere Mi salvación, mi esperanza y mi fe Soy El que quererte quiere como nadie Soy El que te llevaría al sustento día, 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 día El que por ti daría la vida Es eso Aquí estoy a tu lado Y espero aquí sentado hasta el final No te has imaginado Lo que por ti he esperado pues querés Eres Lo que yo amo en este mundo, eso eres Cada minuto en lo que pienso, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres Lo que más cuido en este mundo, eso eres También te has imaginado a mi Es decir, a mi Tres Lo que más cuido en este mundo, eso eres